Tras un año en cuarentena, por culpa del virus inmundo, vuelve lo que tanto hacía falta. ¡Sí! ¡Vuelve, cabrón! ¡El vecino! ¡Andrésito! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Vuelve el turismo! ¡El turismo del primer mundo! ¡No! 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 ¡ Yo he visto mucho una vez por internet, voy a ir a las colores y a formar el hogar, yo soy el hielo de Raúl Paolo, vos es evidente, igual a ti me han dicho que con eso es suficiente, en fin, quiero decir, me encanta aquí estar, incluso más que nacer, yo amo este lugar. Hola Coraguay, ciudad extraordinaria, me encanta la chiquito y el estadio centenario, hola Coraguay, yo vivo en Costa Rica, quiero hacer un pelqui en la jungla de monica, hola Coraguay, ciudad extraordinaria, me encanta la chiquito y el estadio centenario, hola Coraguay, que hay no encantan peces, Yo vivo en mi balcón, de mi calzán, buscaré el este. Disculpe señor taxista, me lleva a un hotel, 100 dólares el viaje, está muy bien, está muy bien, disculpe señor Ramonza, me trae usted la cuenta, 200 dólares la merienda. Está muy bien, está muy bien, está muy bien, disculpe señor Ramonza, me trae usted la cuenta, no quiero hacer un carnaval, crecí, hola Coraguay, ciudad extraordinaria, me encanta la chiquito y el estadio centenario, hola Coraguay, no importa lo que fuese, ya puse a la venta, mi calzán, puta eh. ¡Gracias! 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 Nos sigamos aquí, un turista ¡Pero no sabemos dónde! ¡Por suerte encontrarás unas chicas muy amables! ... por suerte encontraron unas chicas muy amables ¡Muy macanuros! ¡Muy macanuros! Iba a vender ropa colorida y nos dijeron que eran… ¡La Barra Brawa de Cerro! ¡Les detuvimos y preguntamos! ¡Hola! ¡La Barra Brawa de Cerro! ¿Ustedes saben donde nos vaciúnen? Nos dijeron unas palabras que no comprendieron ni se fueron Pero ya no hemos vacunado, pero ya no hay contexto de su herencia Eran muy emociones, mis vacaciones, me britan un hola Y yo te adoro Eran muy emociones, mis vacaciones, me britan un pudo Y yo te adoro Hace poco estoy en la boca Pero ya me dieron cuenta que son una buena población De gente sin maldad Yo disfruto para situar a los que llego Esto es más tan uno Los primeros que atajó mi atención Toda la mujer lleva un juego que le llama Un pudo, un placer, un placer Y el patrín antiguo De muchos malos que lo vuelvan a pasar Hoy salí y me perdí en la ciudad Por cierto, muchacho, me pidió mi teléfono Seguramente para descargar un mapa Cuando termine, aquí me estoy esperando ¡Adiós, muchachos! Eran muy emociones, mis vacaciones, me britan un pudo Y yo te adoro Eran muy emociones, mis vacaciones, me britan un pudo Y yo te adoro Hace poco estoy en el hogar Pero ya me dieron cuenta que son una buena población De gente sin maldad Yo disfruto para situar a los que llego ¡Esto es más caro, no! Estaba un día en Páquero 2 Y quería conocer mi guía por el verano Ya de un taxi, aquí no me quedo yo Y en el camino me llevo por fortaleza del cerro Quería fumar maritona Llega mi cara Fui a una comida, había pensado que había Y a mi jovenía Era muy emociones, mis vacaciones, me britan un pudo Amigo, y yo te adoro Eran muy emociones, mis vacaciones, me britan un pudo Y yo te adoro Hace poco estoy en el hogar Pero ya me dieron cuenta que son una buena población De gente sin maldad Juntas a la temporada menos restringidos ¡Esto es más maduro! ¡Esto es más maldito! ¡Mata en un ratón! Mucho bonita monumento ¿Pero qué es? ¡Ay, yo no sé, son unos palos caídos! ¡Pero qué bonito monumento! No piensa que tal vez Hay cosas muchas que no sabemos de Uruguay Y eso, ¿puede molestar a los nativos de aquí? Nosotros hemos estudiado la historia de Uruguay para venir aquí Escucha y aprende Historia de Uruguay Uruguay fue fundado por Artigas Que hizo un bulevar, un departamento Y el Instituto de Profesores Hipi Todo con su mismo nombre Porque vamos en toda plantilla Luego, el presidente José Valle Ññal Ññal Ññez En la corona para hacer la fiesta del Chivo Y con él Toda la política del Uruguay José Valle Ññal 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 차 Pero bueno, llegaron a todos los otros presidentes uruguayos y se van encargando. Luego de esto, obtuvo una relación al sector uruguayo, que es una propiedad de un carácter que se juega en otras ciudades del mundo, no un poquito más a mate. Cuando los presidentes comenzaron a funcionar mal, y el soccer comenzó a funcionar mal, por un lado se hizo un presidente, llamaron Tavares, y por otro lado un técnico de soccer llamaron Tavares. Se llaman igual, son la misma persona. No, 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 no. Uno estuvo 15 años, hizo unas cosas buenas, luego hizo algunas cosas malas, y la fuerza lo quiso sacar y lo sacaron. Y el otro, ¡son la misma persona! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a tocarle la puerta. He venido a entregarle una pizza a esta gente que hizo un pedido. Vamos a tocarle la puerta. ¿No saben nada? ¿Qué estarán haciendo, pues? Con la hora deben estar haciendo el delicioso. El secretario. Y si aprovechamos para esta gente que están bonita, y aprovechamos sus palmas, capaz que nos acompañan, y esta gente nos escucha, sale y come, veis, calentita, está comiendo. Por favor, a ver, ¿quién fue? He venido a entregarle una pizza a esta gente que hizo un pedido. Vamos a tocarle la puerta. ¡Mira, pues la caminaron! ¡Ay, pero no, 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 no. ¡Pum, pum, 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 pum Le dije a quien quisiera comer un trozo de pizza conmigo, pizza conmigo Para ser amigos y hablar de lo bueno de ser extranjero en un país macanudo Que nos ha recibido y somos bienvenidos Esta tierra es bella, para los extranjeros, pero pa' ustedes los ricos, que es el ingénito del dinero Para los panas no te olvida, no es tu prisa, no te olvida, y me la vengo a enterar Y aquí recibo muchos beneficios, me hacen descuento el positivo que es genial Yo pongo mi puerto, no tengo de baja, no me aporta nada, vuelvo a todo y en baja En mi baño yo solo estoy confortable, y la seguridad está mi rave de verdad En mi operaje, escucha los niños, tiempo de un lugar, no se la agarra conmigo Yo no consigo lo que me dices, porque escucha los de un turista, es un amigo, así que tú, de Uruguay, eres amigo Nada de turista, es que yo aquí vivo, si tienes pelado, ya no eres amigo Hubo senadores que juntaron votos, diciendo que el trabajo nos robamos nosotros Antes que alguien mirante, para el uruguayo trabajo pico Gracias a mi río, dale, pude comer a mi hijo Hombre, tú, no me caminos, cuantos injustos Sufrirás, por un trato tan injusto Siempre, de convivir con los hermanales Son los pueblos negales Por una circunstancia en un territorio Sufro inmensamente por tus compatriotas Vaya que hay gente mala como idiota No hay más que el pueblo americano Le suelte la mano A sus hermanos de otros lados Yo les quiero ayudar A hacer un cambio profundo Voy a la muy frontera A los países del primer mundo Yo no comprendo Es que el idioma justo ahora no entiendo Pero alguien que reciba a los inmigrantes extranjeros Justo yo no puedo Nos gusta ir al Conrad a jugar fuchita Bóker a ruleta Y una señora nos preguntó si nos gustaba la timba ¿Qué es timba? Timba es apostar mucho dinerito Dinero, dinero, dinero Más timba es hacer negocios Uruguay Buenas negocios Nosotros vinimos de extranjero a divertir Salvo ella Que vino a hacer Buenas negocios Ella tiene un pequeño capital Ella tiene un pequeño capital Y este es muy buen nación Se llama Uruguay Aproveche que hay facilidad Tiene de extranjero a invertir en Uruguay Tiene algún dinero que interesa respaldar Tiene de extranjero a invertir en Uruguay Tiene mucha confianza y propiedad Tiene de extranjero a invertir en Uruguay Hola Uruguay, Uruguay, Uruguay Qué bonito estar aquí compartiendo con ustedes Qué país tan bonito que tener Tener una playa hermosa Tener una gente hermosa Uruguay es un paraíso fiscal Yo pasé a la piel que es mi gran piso Tener un marco piso Tener una gente hermosa Tener una gente hermosa Otra pocha es la gente Tener una gente hermosa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Pero ahorrame irte cuestionando Si no debo bloquear, si no pienso escuchar Soy con mi fe No debo cancelar, ay, la, ay, la Ay, la, ay, la, ay, la Es que hay algunas violaciones Y yo creo que es una infidelidad ¿A qué problema que yo entiendo? Es el racismo de dejar no amar Si hay más mujeres en un color Hay varios que comer tan mal Son oridades masculinas Es la única verdad Cuánta fragilidad Son un portero de estar Que no deja viajar Las mujeres en su autobús Pues no puede gritar Al pasar y abusar Está brado, está brado No, 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 no No hay otro carnaval No hay dos fe a lo penal Es denuncia que interpela Pa' las autoridades, pa' unir a su padre, público el periodismo. La autoridad. ¡Cailará! ¡Cailará! ¡Carnaval no necesita! ¡Hace falta conquista! ¡No se hagan los puristas! ¡Oh, ya sé! ¡No, ya sé! ¡Chocolates de frío! ¡Todo rogayo, sí! ¿Qué? ¿Qué me gustó más? ¡De aquí, Todo rogayo! ¡Me gustó el Jopi! ¡Con sus tiempos! ¡Y la comida, Lesslie! ¡La comida, ya porque me gustó más! ¡Las todas las donas! ¡Quedan muy buenas! ¿Qué? ¡Casi me gustó muy guay! ¡No voy a mentirte! No voy a mentirte Yo que he ido a restaurar en las más grandes por mi mes y tomé en París frente al obre Ayer probé Chololo en un carrito reocho de octubre ¡Muy salubre! ¡Muy salubre! ¡Muy salubre! En New York he visto la feria de monta la feria de monta más fashion que el mundo recuerde ¡Muy salubre! Aquí la feria de la mora es de chitos verdes ¡Muy salubre! 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 Y te quedas a comer, mañana temprano volver De campo yo me enamoré Soy un boli-boli, recorre en la caneta estoy De país en país Dejo en euros lo mejor de mí Y me llevo un amor Soy feliz, es mi primera vez aquí Disfrutando carnaval, un lugar con muchas cosas Me están con tu amor, me están con tu arte Bonito, semis, y aparte Florita, en los carnavales Florita, ya la ves igual Más de la cama Ya en Esta fiesta hay separated el encuentro Vamos a tener una mesa, que no tengadome senso A dejar este campo con las focas diferentes Hasta el carnaval, no hay que ser irreverente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!